En Softonic hemos vuelto a analizar para ti los mejores programas antivirus gratuitos y ya tenemos un ranking con los más grandes. Los cinco candidatos son Avast, AVG, Avira, Panda Cloud y Microsoft Security Essentials. ¿Dispuesto a saber cuál es el mejor? ¡Empecemos! En la quinta posición tenemos a Microsoft Security Essentials. Desde que se anunció su aparición, la competencia no ha dejado de sufrir y es que los gigantes como Microsoft siempre sacan productos muy competitivos. Este antivirus es un ejemplo de ello. Por su bajo consumo de recursos, Microsoft Security Essentials es la elección perfecta para ordenadores poco potentes. En el cuarto lugar situamos a AVG, otro de los grandes. El aspecto de este antivirus ha variado poco, pero siempre ha mejor y ha preferido centrarse en el rendimiento, aunque debemos decir que aún no destaca especialmente en ese campo. Escudo antivirus en tiempo real, anti-rootkit, escudo de correo electrónico y un analizador de equipos, además de su especialidad. Link Scanner, uno de los mejores escáneres de enlaces, que te evitará más de una sorpresa desagradable. Ya en el podio, en el tercer cajón, Panda Cloud. Aunque empata los puntos con AVG, este antivirus se merece el tercer puesto por su velocidad. Esta rapidez se debe a su funcionamiento basado en el intercambio de información online entre miles de PCs. Fácil de usar para los más inexpertos y muy ligero, Panda Cloud es una bala. Pero eso sí, sin conexión a internet, su eficacia se ve claramente afectada. Llegamos ya al subcampeón, Avira, un antivirus conocido por su fiabilidad típicamente alemana. Su interfaz, sin muchos cambios, no impide que valoremos uno de los mejores motores antivirus en circulación. Avira es rápido, cuenta con la mejor nota en eficacia y lo mejor. Es un trabajador silencioso, apenas percibirás su funcionamiento mientras cuida tu seguridad. Por todo ello, el segundo puesto para él. Y finalmente, el mejor entre los mejores, Avas, nuestro campeón. Un antivirus que no ha dejado de mejorar, especialmente desde su quinta versión. Nada menos que 8 módulos de protección en tiempo real, totalmente configurables, y dos grandes características que lo hacen especial. WebREP, que comprueba la seguridad y reputación de las páginas que pretendes visitar. Y Sandbox, un espacio de seguridad donde abrir esos archivos de los que no te acabas de fiar. Indiscutiblemente, y un año más, el mejor antivirus gratuito.